Considero que soy una mujer que está preparada, soy una mujer honesta, he recorrido las comunidades de Valle de Bravo, conozco las familias de aquí, sé sus necesidades. Soy la doctora Michelle Núñez Ponce, candidata a Presidenta Municipal de Valle de Bravo por la coalición Juntos Haremos Historia. El tema principal fue la violencia política de género, se lanzaron videos en redes sociales, volantes en las calles, en las comunidades, en mi contra, queriéndome desprestigiar como mujer y como médico. Yo soy madre de familia, también se metieron con ese tema. Decirles que no los vamos a dejar, que vamos a defender, que así como hicimos muy buena campaña y que tuvimos muy buena aceptación de la gente, que no vamos a permitir que no sean tomados en cuenta estos más de 10 mil, 11 mil votos que la gente le dio a Morena. Lo que vivimos nosotros con los gobiernos del PRI, bien sabemos que se han dedicado a saquear, a servirse, a no trabajar, a no ver por la gente y a condicionar todos los apoyos federales. Por eso deben de irse, porque no han sabido gobernar y creemos que si no lo supieron hacer, pues llegó su tiempo de dejar el puesto y de retirarse. Gracias. 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 Gracias.